Orillo, bienvenidos a otro video de Amadibonsai Ciprescarbo, bosque que estamos tratando de hacer una composición de bosque Y lo estaba mirando y me di cuenta que se levantó de la tierra aquí, aquí y todas las esquinas Ya le está levantado, o sea eso lo que quiere decir que está full de raíces y ya no aguanta más Este es uno de los primeros que vamos a resombrar, si no es la semana que viene es la semana de arriba Pero lo que vamos a presentar pronto ya Voy a dar una poga ahora mismo, completa, desfoliarlo completo Para chequear que ramos nos va a quedar ahí Y entonces, ya que va a estar desfoliado, yo creo que la semana que viene lo voy a resiembro No lo resiembro hoy, porque necesito conseguir todavía para el sustrato arena de río Que la verdad estén buscando un bien que viene Y que lo que voy a hacer es solamente podarlo, eliminar lo que no tengamos que quedar, lo que no querramos Y lo dejamos así y ya la semana que viene, entonces lo podemos resiembro y como ya va a estar podado Pues no debe dar problema Vamos a ver, porque hay varios esquejes también que ya tire y que brotan El que está en chiquito, voy a podarlo Voy a podarlo Voy a podarlo No es lo mismo Es que alguien me escribió Diciéndome que esto era Agüehuete Y no es Agüehuete Este es Cipres Calvo de los pantanos de Luisiana Me los enviaron directamente desde allá, un amigo que vivió allá Y son Cipres Calvo, no es Agüehuete Agüehuete es el de México Y si, son casi idénticos y los puede ser Yo no tengo Agüehuete, pero de lo que conozco de amistades que tienen La forma de mantenerlos es básicamente lo mismo Full agua, enterrados en agua Y ellos se van a instarar bien Pero son un poquito diferentes La hoja es un poco diferente, la del Cipres Calvo Al Cipres, el Agüehuete Que están viendo Cipres, son la misma familia Lo único que son primos hermanos Pero no son iguales No son iguales Que me escribieron otra vez, diciéndome que esto era un Agüehuete Que es lo mismo No es lo mismo Son bien, bien parecidos Pero la hoja hay diferencias Búsquenlo para que verifiquen Este es Cipres Calvo El de Luisiana Tampoco es el de Florida El de Luisiana Se puede también poder con la mano para lanzar No van a tener problemas con ir Deje la bandera fuera de aquí Dándome usted la bandera Es más fácil porque no hay que estar limpiando tanto el piso hace un poco esta bandejita si lo voy quitando lo tiro a la misma bandeja esto es para limpiar es más fácil esto va a estar valiendo todo el pin y eso la imprenura de casi aquí pero ahí vamos vamos bregando vamos bregando es que son pequeñas no molestan nada la pimienta es fácil que la vida no pasa nos va a poner un poco más esa es la nieve de aquí se sabe como de una meta ahí y ahí, la asumo yo no hay mucho Eventualmente, me voy a necesitar un piezo más grande, porque yo quiero hacer un bosque de cipres, porque es muy pequeño, yo lo tiré ahí, con los tres esquejes, a ver si se daban los esquejes, se pegaron, porque estoy desfoliando ahora mismo. Pequeño, pero parece que entré ahí, pero mirá ahí, este esquejito de aquí. el diseño de este árbol va a ser flat top como están en los pantanos en Luisiana en Puerto Luisiana los ha visto esa área, en Florio también, pero más en Luisiana en los ciclos y en Puerto Luisiana tienen esa peculiaridad de desarrollarse como flat top arriba, abajo casi nada y todo lo tienen arriba y ese es el estilo que le quiero dar son las ramas de abajo, las primeras ramas, las quiero unas ramas con movimiento pero no las quiero más largas como normalmente tenemos la primera, segunda, son más largas y va reduciendo así a lápices en este caso es al revés, en este caso el diseño, el esquilo lo quiero flat top, lo quiero más desarrollado de arriba y abajo más baja, más corta, más baja no me corta ya tengo otro grande, bueno tengo otro bastante más grande que este y allá también tengo otros esquees que puse por el lado ese también lo vamos a estar trabajando esta temporada para su diseño inicial ese hay que picarle ese no se le ha dado un estilo todavía por eso lo vamos a trabajar eventualmente en estas próximas semanas o por el próximo mes mejor que tenemos un desfoliado completo voy a ver que me voy a quedar y voy a eliminar esto es un esquijito chiquito que había tirado aquí me voy a hacer crecer porque sigue engordando y creciendo esto es lo que voy a hacer ya no voy a hacer nada de con los chiquitos los chiquitos voy a hacer crecer voy a ponerle un poco de podas ahí 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 para que me voy a gozar voy a ponerle un poco de podas allá voy a ponerle un poco de podas digo por que me voy a llenar a que me voy a ponerle un poquito Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete espejitos ahí que son los que se vieron bien. Ahí está bien, esta hay que bajarlo un poquito, pero la puedo bajar cuando lo resiembra ahora. Este viene siendo el frente de los dos. Esto lo queremos hacer un poco hacia acá, el flat top, y este pues más arriba, aquí, y este un poquito más hacia acá. En los dos ahí, más o menos. Quizás eventualmente, cuando se mueva y lo saco de tiesto a un tiesto más grande, a lo mejor este lo mueva un poco más pegado a él. O lo dejé así igual, porque él va tirando hacia este lado, y este como es el principal, pues va tirando un poquito más por encima. Lo que sí es que a lo mejor este se mueva un poco más para atrás, un poquito más pequeño, pero no mucho. Porque ahora mismo está un poco más atrás, un poquito más atrás en la composición, y los pequeños se irán acomodando eventualmente. Y si tengo, y del otro lado que tengo más, añadiré a esta composición. Pero por ahora lo voy a dejar ahí hasta que lo resiembre, cuando lo resembremos. Como estas ramas, vamos a ver que hay que acomodarle un poco. Esta. Esta de aquí también. Esta de aquí hay que dejarle un poco. Esta hay que bajarle hacia acá también a acomodarla. Y esta. Estos chiquitos de atrás. Todavía no me preocupo mucho por ellos porque están muy pequeños, y yo los quiero dejarles pues que se desarrollen. Esto por lo menos los dos principales. Ya se las voy a acomodar una vez, y ustedes pueden ver el movimiento en las ramas. Y necesito que arranque un poco más esta de este lado, para que venga así. Y ahí viene siendo la composición de, de bosque de cipres calcos. Así que, vamos a dejarlo aquí hoy, y ya en una semana o dos semanas, lo vamos a resembrar. Y acomodamos la ramita que les quede ahí. Es una especie bien buena, y se da bien en Puerto Rico. Siempre y cuando lo tengas en agua. Siempre. Siempre en agua. Fuño. En agua. Este yo lo griego dos o tres veces al día. A veces lo tengo en una bandeja como esta. Con agua. No, no. Puede estar hasta arriba. Pero casi, no sé yo, un cuarto de la parte arriba del tiesto. Por ahí más o menos el agua llegándole. Se entiende que siempre tenga agua. Pero se han desarrollado muy bien. Y harán esquejes del grande. Quejes que se sacaron, se sombraron y enraizaron. Y esto, 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 esto aquí, ya no, esto, yo no recuerdo, pero esto parece, esto sale aquí de una raíz. Te imagino, no, yo no había puesto esto aquí. Y se mete por dentro de esto, al menos una raíz de esto. Así que, si se ha andado bien. Y ve, está levantado ya el sustrato. Veo unas puntitas aquí de raíces. Estoy volando. A ver si crea rodillas. Los nis, los famosos nis que ellos crean. Que todavía es un misterio. Porque es que se crean esas rodillas. En las raíces que se resalen. Cuando no las veas así en los pantanos. Y ya nada. Esto ha sido todo por el videito de mantenimiento del cifre. Del bosque de cifre escargo. Tengo que trabajarle estos cortes. Ya se irán a resombrar la semana que viene o la semana de arriba. Y entonces también trabajaremos el grande. El grande es que o darlo completo. Para empezarle a dar estructura. Y sus formas. Así que nada. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden siempre suscribirse. Manténganse conectados con Amami Bonsai. Que estamos subiendo videos desde aquí desde Puerto Rico. De algunas tropicales en Bonsai. Muchas preguntas y cualquier comentario. Abajo en los comentarios. Y con muchos de ustedes que les voy a contestar. Tengo pendientes aquí con uno de los muchachos. Con un campeche. Que vamos a estar trabajando. La semana que viene. Así que pendientes a eso también. Así que nada. Nos los dejo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo video de Amami Bonsai. Yes.